A todos por esta nueva victoria. Hoy, nuestro querido pueblo habló a través de las urnas. Este triunfo, esta nueva demostración de confianza, nos convoca a todo nuestro espacio político, a actuar con mucha responsabilidad y prudencia para respetar estrictamente lo que marca la ley electoral. Pero es importante compartir algunas reflexiones. Existen dos visiones muy diferentes del presente y del futuro de la Argentina que están en juego. Y ratificamos que nuestra prioridad son los humildes, los trabajadores y nuestra clase media. Solo a partir de su bienestar podremos tener una sociedad cada vez más integrada, segura y en paz. Los cambios, compañeras y compañeros, compatriotas, tienen que ser cambios para adelante y no para atrás, y siempre incluyendo a los más necesitados. Y yo estoy hoy más convencido que nunca de que los argentinos no quieren volver al ajuste, la devaluación y el endeudamiento. Y mi compromiso con cada uno de ustedes es ser un presidente que represente a todos, no solo a unos pocos, que garantice el trabajo argentino y la industria nacional para que nunca más vuelvan a cerrarse las persianas de la fábrica y los trabajadores en la calle. Un presidente que defienda con fuerza y convicción nuestra independencia económica ante los fondos buitres para que la deuda no vuelva a asfixiar a nuestro crecimiento. Un presidente que promueva el respeto por la justicia y los derechos humanos, para que cuando alguien no reconozca el pasado, las abuelas reconozcan otro nieto. Un presidente que fomente el federalismo productivo y que no mire al país solo desde el puerto. Que siga con la recuperación de nuestros trenes, rutas y aerolíneas argentinas y que no los privaticen nunca más. Que profundice los créditos hipotecarios exigiéndole a la banca privada que se sume al programa Procrear, que encamina a la nación argentina hacia la soberanía energética. Por eso siempre defendí la recuperación de YPF. Un presidente que se comprometa con la educación, la ciencia y la tecnología y que todos puedan acceder a ella de acuerdo a su esfuerzo y no a su posibilidad de pagar. Que sea previsible, coherente y confiable y que no haya estado cambiando de discurso durante la campaña. Tengamos claro, queridos argentinos, si fuera por Macri no tendríamos asignación universal por hijo, YPF, aerolínea, la recuperación de la ANSES y hubiésemos salido como él mismo lo dijo a pagarle sin condicionamientos a los fondos buitres. Hace falta mucha experiencia y no experimentos riesgosos. Con nosotros, junto a Carlos Zanini, mi compañero a vicepresidente, hay un paso firme hacia adelante, no un salto al vacío. Nuestro plan de gobierno lo volvemos a ratificar para todos los argentinos. Tierra, techo y trabajo para todos, como dice el Papa Francisco. Y nuestros compromisos son concretos y vamos a trabajar en ellos a partir del 10 de diciembre, con los 200 hospitales intermedios en todo el país, policías locales para las grandes ciudades, un millón de nuevas viviendas, universalización del agua potable y las cloacas. Seguir reduciendo la mortalidad infantil con las políticas de inclusión social, miles de kilómetros de autovías y autopistas, exención del impuesto a las ganancias a todos los trabajadores y jubilados que ganen menos de 30.000 pesos. Devolución del IVA a los jubilados y pensionados y beneficiarios de los programas sociales. A traer ese piso al que me comprometí de 30.000 millones de dólares anuales de inversión a nuestro país, tantas todas las condiciones en materia educativa, vamos a avanzar en la segunda etapa de la calidad educativa. Por eso la universalización de la sala de tres. La doble escolaridad en todas las primarias y el compromiso de reducir la deserción en el secundario. Yo sé qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y estoy listo para empezar desde el próximo 10 de diciembre. Y yo creo, porque es lo que me trajo hasta aquí, en la fuerza, creo en la fuerza de la fe para construir, porque el pesimismo y el desánimo destruye, desalientan. Yo creo en la fuerza del optimismo que moviliza frente a la resignación que paraliza. Yo creo en que sólo como lo viene demostrando este proyecto político, se puede crecer solamente distribuyendo, empujando de abajo para arriba, para levantar todo, para seguir construyendo la patria, y no de arriba para abajo, el círculo rojo para aplastar todo. Les damos las garantías para cuidar lo que tanto nos costó conseguir y cambiar, porque esta es una evolución permanente interpretando las nuevas demandas, y vamos a cambiar lo que haya que cambiar, y vamos a ir juntos por lo que aún falta, por más competitividad al campo, a todos los sectores productivos, revitalizando las economías regionales, y manteniendo en todo momento pilares fundamentales de este modelo, que es el vigoroso mercado interno, queridos comerciantes, por una segunda etapa de la reindustrialización, por un gran impulso a esa industria de la construcción, por más promoción día a día del turismo y del deporte. Recorrí la Argentina de punta a punta, y lo vamos a seguir haciendo, porque uno cuanto más cerca está de los problemas, más rápido llegan las soluciones. Escuché a cada uno y lo seguiré escuchando. Mi fuerza y mi voluntad es integrar cada vez más a la Argentina, por eso mi fuerza es la de todos. Con humildad, con mucha responsabilidad, les pido que nos sigan acompañando, y a quienes, y a quienes antes eligieron otra propuesta. Yo los convoco muy especialmente. ¿Por qué? Porque llegó el día en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Yo creo, creo como Perón, que todos unidos triunfaremos, compañeras y compañeras. Creo, como el padre de nuestra democracia, el doctor Raúl Alfonsín, que con la democracia se cura, se come y se educa. Y creo como los socialistas y progresistas en el valor de la igualdad. Pero fundamentalmente creemos con Carlos, como Néstor, que las convicciones no se dejan en la puerta de la Casa de Gobierno. Y creo, como nuestra Presidenta Cristina, que la patria es el otro. Y creo, como Francisco, en la necesidad de construir cada vez más puentes, puentes entre lo mejor de nuestra democracia y su futuro, entre el crecimiento y el desarrollo, entre todos los compatriotas de buena voluntad. Por eso, con toda mi experiencia, convoco a los indecisos e independientes para esta agenda del gran futuro del desarrollo argentino. Yo voy a encarar esta nueva etapa como lo hice siempre en mi vida. Y ahora, sí, con más fe y esperanza que nunca, seguiré buscando los puntos de encuentro necesarios para alcanzar definitivamente la victoria de todos los argentinos. Y mi agradecimiento a la Presidenta de la Nación porque el 10 de diciembre asumiremos en un país normal, desendeudado y con paz social. Gracias a mis compañeras y compañeros gobernadores, a los intendentes, a todos los ciudadanos, a los fiscales, Presidentes de Mesa, directores de escuelas y cada uno de los argentinos que hizo de este 25 de octubre una gran jornada democrática. Y gracias a ustedes especialmente, a nuestra militancia de todo el país, en cada rincón, en cada barrio, en las 24 provincias. Y para finalizar, como siempre lo hace el Frente para la Victoria, demos un nuevo ejemplo de responsabilidad, prudencia, esperando y respetando la voluntad popular y el resultado definitivo de las urnas. Por eso los convoco a que alrededor de una hora nos volvamos a encontrar para compartir más información con cada uno de ustedes. desde ya, nuevamente, muchas gracias, mucha fuerza, mucha esperanza, mucha fe. Y como siempre los convoco a que juntos desarrollemos toda la fuerza de nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y especialmente a la juventud, que no son el presente, que son solamente ese gran futuro y ese gran presente. Gracias de todo corazón.